¿Puedes seguir con Vanessa Romero? ¿Qué tal Vanessa? Pues muy bien, la verdad, contenta, ilusionado, tengo compañeros nominados, la serie está nominada y bueno, siempre hace ilusión este tipo de cosas. Qué bien que los miniseries no dejan de lado a la comedia, ¿no? Que siempre eso es la gran preferencia de los premios, la que se retiene tiene muchas posibilidades de llevar seis premios, ¿eh? Ya nos hemos llevado, creo que hace dos años me ha comentado antes al rato que nos llevamos ya un premio, a ver, este año, ¿no? No lo sé. Pero sí es verdad que la comedia siempre como que se olvida, ¿no? Es cierto y es una pena porque hacer comedia es muy, muy, muy complicado. Sí, porque además la comedia dedica unos ritmos, necesita unas cosas que realmente el drama tiene como un punto, o sea, que hay que valorar más la comedia, ¿verdad? La comedia tiene un tempo, es como una partitura al final, como una partitura de música donde todo tiene que tener, o sea, todo está muy medido, de veces es complicado dirigir todo eso, dirigir a tantos actores, el sacarle partido a cada situación, el, la comedia siempre está en un límite donde si te pasas estás como too much y es como excesivo y si te quedas corto estás soso. Entonces, buscar ese equilibrio en guión, en dirección y a nivel interpretativo es muy complicado. Y esa es la realidad, te lo digo porque, bueno, llevo muchos años haciendo con media, tanto en obras de teatro como en televisión y para mí es un escenario bastante, bastante difícil, ¿no? Que hay que, hay que terminar bien. Bueno, actriz, pero también escritora, que has pensado hace un poco como un libro, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, es un libro muy especial, es un libro de autoayuda, de autocrecimiento, donde, bueno, realmente cuento un poco mi experiencia de vida, ¿no? Al final, yo creo que todos venimos aquí a la vida a intentar ser felices, ¿no? Y en el libro cuento un poco el cómo he conseguido llegar al punto que me encuentro hoy, ¿no? Como somos los que somos, todos tenemos nuestros grupos y nuestras sombras, he vivido momentos buenos, malos, regulares, baja de estima, inseguridades, muchos miedos y en ese libro cuento pues que hemos superado todo eso y con ejercicios, con textos inspiradores y, bueno, es un libro muy especial donde he abierto mi alma y ahí yo estoy, en ese libro. Pues se tiene que hacer abrir el alma para ayudar a los demás, ¿no? Que digamos que digamos ayuda de este mundo. Por supuesto, yo siempre digo que si compartes tus trucos, ¿no? A la hora de, imagínate, una hora que está tan de moda esta de compartir, ¿cómo te peinas, cómo te maquillas, por qué no compartir las cosas que haces, ¿no? Para estar bien día a día. En el colegio no nos enseñan a cómo vivir, no se enseñan matemáticas, no se enseñan literatura, pero no nos enseñan realmente a afrontar nuestros propios miedos. Entonces, a mí me gustaría que eso se hiciese porque creo que es fundamental y creo que hay algo importante para mí y la base de la felicidad que es la autoestima. Con una autoestima alta, éxito profesional y éxito personal. Te mando un beso muy fuerte a todos los seguidores de mí. ¡Besos!